muy buenas gente qué tal cómo estáis aquí estamos otro día más en resident evil 2 remake y bueno cómo estáis como que tal habéis pasado las navidades yo bastante bien y tenía ganas de retomar la serie la verdad porque hace ya casi un mes que grabé el último episodio así que nada si recordáis llegamos bueno salimos de las cloacas y estamos aquí en el laboratorio y vamos a ver qué nos encontramos lo primero voy a cambiarme las armas éstas que llevo aquí voy a guardar de momento el lanzagranadas esto me lo llevo un par de vidas en lanza de escala este está bastante guay la verdad ya me gustó había que pillarle el truco había que mantenerlo pulsado y que más la llave está también me la llevo porque no aparece el simbolito éste del ok por lo que yo supongo que se podrá usar tenemos aquí también el rollo de película de momento me lo dejo a ver si tenemos pólvora hacer un poquito más de munición como tenemos 42 estamos de momento no voy a hacer nada más yo creo tenemos un cuchillo y todo así que vale vale pues el arma éste y con el 42 disparos de lanza descargas nos falta el pase supongo el pase número 2 aquí nos faltará algo así que nos toca entrar aquí en lo oscuro bueno se vienen sustitos garantizados vale estoy viendo la cabeza de un zombie epa hostias what the oh fuck corre oh fuck vale una escalera hostia que mucha peña epa y me he dejado ahí un cartucho de agujas a la izquierda de la entrada vale estamos al otro lado oh buenísimo estamos en la cocina ¿no? el laboratorio vale otro cuchillo hostias hostias wow este está blindado eh vale que no se levante y que se quede ahí oh vale un cartuchito tenemos aquí condensador AV para el lanza descargas ¿no? una pieza a medida para el lanza descargas permite almacenar más electricidad de alto voltaje y reduce el tiempo entre disparos uh toma ya que guapo ¿no? hostia como la wow que guapo y esto está vacío y aquí que hay uh el pase del nivel 2 vale esto se puede anda vale 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 se va combinando con la pulsera de de la chica y esto aquí parece que falta una batería ¿no? no creo que se cargue con esto ¿no? probamos vale no vale tenemos el pase del nivel 2 a ver si puedo pillar los cartuchos estos que estaban aquí a la izquierda hostia puta ahora ay no aquí están buenos y el cuchillo también y todos están levantando aquí algunos upa vale vale nos sale todo en rojo pero bueno no importa tenemos el pase vámonos vámonos y esto tenemos munición vale perfecto doctor lee doctor lee what vale no voy a llevar nada me quedo con lo que tengo incluso igual voy a hacer una vale necesito dos de estas vale pues nada vamos a seguir hostias uy no y esto madre mía dios que pasada acabación de las fuerzas especiales alfa fantasma el objetivo avanza hacia la zona oeste debe ir en busca del virus G y el agente antiviral aquí fantasma entendido encuentro en el punto W3 recibido alfa aquí alfa estoy en el destino entendido esperando el objetivo aquí alfa veo el objetivo estoy abriendo la cama fuerte recibido espero la señal veo el virus G entramos doctor Birkin acompáñanos y mantenga la calma hostia entonces los agentes antiviral en la zona oeste hay buah un tren o lógico el pase número 4 nos falta para ir a la zona oeste el 3 vale pues supongo que habrá que ir al lado este está muy guapo lo que me estoy encontrando con este juego lo vi ok hierba verde notas vale guardado almacén más pólvora perfecto pues voy a hacer las munición vale yo creo que con 52 balas vamos bastante sobraos y un guardadito por si acaso vale no hay nada por aquí oh tío que es esto tío el pase de nivel 3 ahí está esto es como la planta del del resin evil 1 la planta mutante esa que que matamos fijo vale vale ostias what holy shit madre ostia mira eso la puta planta mutante la puta planta mutante cojones vale vale tiene puntos débiles hostia puta vale lo mismo resucita wow vale tenemos aquí un código ni idea y esto que pide hostia a que la estamos haciendo crecer cartucho dispensor y esto anda un cartucho para rociar varios tratamientos en el inverdadero está vacío ah vale habrá que rellenarlo con con alguna sustancia hostia esto es un puto laberinto vale tenemos que pillar aquello aquí una planta roja hay una planta de esas creo que nos ha visto su puta madre bonos síntesis de herbicida síntesis de herbicida de la planta 43 pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento añade la cantidad requerida el UMB número 21 PE enfriarlo inmediatamente la planta 43 muestra un crecimiento asombroso si ocurriera una desgracia sería difícil controlarla en caso de un incidente imprevisto hay que crear una herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño UMB 21 ah vale y ahí tenemos el código para abrir vale nos falta uno o dos códigos ahí que no sabemos dónde está ¿no? ok algo más que nos pueda este tiene el traje no me gusta nada eso que estos trajes siempre me han molado pero este no bueno nos falta ahí un par de códigos hay que acordarse de esto las dos L y y una raya en vertical vale a ver está la planta esta que hemos visto antes vale está ahí hostia no sé qué es eso me da igual aquí tenemos otro código vale a ver las F F2 rayas L y F hostias vale hay que volver no hostia puta vale vamos a abrir aquello era F dos rayas vale ahí tenemos una que es como una especie de escalera y la otra era escalera esto y no sé y nos faltan dos códigos más vale pero bueno tenemos aquello esto si lo metes nada te lo sacan luego vale vale no pasa nada hostia que esto resucita la madre que lo parió joder no quería venir aquí a organizar un poco el inventario porque se nos está llenando ya esto también cegadoras creo que tenía alguna más así que voy a guardar las cegadoras voy a espiarlas en unas de mano y y ya está yo creo que así PC terminal de control vale y aquí había otra puerta que no hemos ido todavía está cerrada vale ya no sale ahí en rojo ok bueno balas tenemos de sobra tenemos esto también por si acaso para darle así podemos subir ahí está antes que andar luchando prefiero hacer eso ahora vamos por aquí hostia que hay tres la virgen está guapo los enemigos la verdad sacados de una planta mola mucho lo que es el diseño mis 10 y el mapa nice 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 vale 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 esto también pinta zona grande vamos a los servidores primero ah no no hay energía o sea que habrá que ir a alguna sala de mantenimiento alguna sala de electricidad hostia aquí hay mucho enemigo aquí hay demasiado enemigo un trofeo con forma de ADN esto tiene que tener algo más aquí míralo ahí está el código que nos falta ahí está el código vale perfecto joder no hostia que no tiene oh que hay dos que hay dos quito 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 una polla hostia que creía que había uno la madre que lo parió oh dios hostia tío o sea de uno lo hubiese matado pero dos ya estos son sordos también parece y se han enterado vámonos hostia aquí no había que venir fuck ahora uff vale a ver vamos al código l raya cuadrados y raya l la raya fina esto y la raya gorda bien vale lo tenemos estamos un poco tocados pero bueno vale a ver cómo va esto ahora se coloca manual mode engaged adjust amount of solution to match cartridge capacity eh como ah vale hay que echar los líquidos no si vale o sea que a este le sobra vale y lo que le falta a este es lo que tiene este así que cambiamos este por este este por este ahí está vale 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 esto está lleno de líquido ok pero para destruirlo había que meterlo en un congelador no según las notas estas que teníamos añadale cantidad requerida y enfriarlo inmediatamente con que se enfría esto con que se enfría ahora igual que llevarlo al laboratorio voy a probar a llevarlo aquí pero creo que no va a hacer falta algo más no sé qué va a pasar igual hacemos crecer y la liamos vale no te deja hostia pues lo mismo hay que bajar ahora hostia que putada pua hay que bajar aquí y liarse madre mía hostia que locura vale vámonos hostia puta pues ahí se queda el cuchillo no pienso no pienso pillarlo de momento pua que locura de momento ahí se queda el cuchillo y a ver los putos leakers estos como me los esquivo es que están ahí los zombies los leakers su puta madre hostia de donde ha salido ese la madre que lo parió tú a ver si le puedo tirar una granada joder puta madre tío esto va a estar difícil dios para mandar los logros no se si los he matado que de puta madre están todos muertos buenísima dos eh estaban aquí los cabrones vale hay que seguir recto vale con cuidado tira tira pa'lante sin mirar atrás hola te hacen correr eh y luego te persiguen los putos leakers si si hasta luego no se si había algo en la escalera creo que no joder su puta madre mira pues acaso el mapa por si hay algo ok me quedo con esto más balas vale perfecto estupendo me gusta esto no se que es pero me lo llevo una nota todos se han transformado en vegetales vuelven una y otra y otra vez hay que quemarlos a todos hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado buen tip prof esto como has pillado una herramienta electrónica usada para el equipo de mantenimiento anda mira vale a ver que hacer coincidir la señal y le daremos electricidad corre buenísima hostia se nos ha vuelto loco buenísima vale lo tenemos donde nos hace falta esto nos hacía falta aquí no aquí 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 nos hacía falta en la cocina y aquí abajo también vamos a usarlo abajo nos falta para el laboratorio y los servidores vale vale tenemos cosillas tenemos cosillas esto se puede guardar vale perfecto voy a pegar otro guardado vale pues habrá que seguir ¿qué he visto aquí? ah vale habrá que seguir vamos a dar la vuelta por el por el lado este que las plantas estas me las esquivo rápido hostia salió una nueva tú cojones no gano para sustos macho aquí hay una planta con un cuchillo clavado corre no 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 está hecho un abago de moverse vale ya lo pillo hay que hacer concidir alternaba en la frecuencia mur hay que ser algo así ahí está ah vale se enciende y te lo llevas vale vale está guay está guay aquí hay una sala antes de la sala de servidores lo bueno es que estos zombies cuando no te ven no hacen nada si no tienen que correr ni nada está guay porque puedes pasar de ellos un cuchillito ah mira perfecto que bueno buenísimo más munición a ver no hace falta y aquí vale para hacer más granadas ácidas estupendo estupendo por ahora me lo guardo vamos a seguir guardando cosillas y vamos a seguir al laboratorio a ver si podemos pasar porque lo mismo necesitamos el pase número 3 y a lo mejor hay que volver ni voy a correr ni nada bueno ahora cuando pase por aquí si porque me va a ver bien bueno vale pase de nivel 2 aquí podemos entrar y tiene pinta de que es aquí porque he leído algo de low temp si es como una máquina de criogenizar hostia bandeja de entrada de Wayne Lee Rick Mendoza que está tramando me parece normal lo del capullo de Catwright baja los humos imbécil ya sé que es el jefe por ahora en cualquier caso has visto mi hélice por ahí tiene un secreto en el fondo avisa si la encuentras ese será la el trofeo que no se nos ha encontrado Byron Catwright eres un tipo ocupado eh así que no has podido venir a la reunión bueno no te preocupes por inspección del invernadero en su lugar te encargaré una tarea muy simple haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años para esta noche nos atacan los demás están muertos la zona está cerrada la zona este está cerrada no podemos operar desde el puente con las pulseras que tenemos la planta 43 se ha vuelto loca el invernadero es un infierno hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde Wayne como la detenemos tienes que ayudarnos te acuerdas de Susi la animadora que chica más estupenda nos gustaba a ambos aunque a aquella no le gustaban los empollones aún tengo que devolverte los comics y los juegos que me prestaste pero tendrás que esperar un poco wow wow que va a hacer frasquillo eh aquí lo mismo se nos enfría eh un poquito no un poquito no mola mola que guapo a ver vale no creo que se descongelen y se calienten espero vamos un zombie pero esta zona está ya completa así que podemos marchar de aquí echando hostias antes de que salga algo raro si sale todo en azul así que vámonos esta de aquí lo mismo se levanta eh yup madre mía y se han mudado del tiro que le he pegado vale aquí lo más rápido es ir por por aquí yo creo subimos llegamos a la lobby y metemos aquí el aspersor si vale todo esto ya está en verde en azul a ver si nos cruzamos con los zombies que había aquí a este le queda una bola por aquí Somos Al puto suelo Hostia No Hijo de puta Hostia, la granada Curri Explota Hostia, Pedrín Ufa Vale, vale Vamos a meter esto ya Dios Puto susto No Vale, el cuchillo se ha puesto solo Que no le doy Tu puta madre Ahora Joder Es de complicado Darles cuando se están moviendo Mata la planta Dispensando solución Ahora Buena 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 Hay que correr aquí a todas las hostias Hay que pilar esto y pirarse Venga Vámonos Estoy echando hostias Ahora Uff, mi cuchillo Pero para acá Hostia ¿Qué te dices? Uff, mi puto cuchillo ¿Qué te ha hecho? Joder La puta madre Hostia, dos por uno Nice Oh Madre mía Vale Correo de Byron Cartwright Cartwright Aumento de seguridad ¿Desde cuándo Neste ha convertido en un nido de espías? Tres el mes pasado y otros cuatro este mes Y esos son los que hemos pillado Mejor la seguridad Cartwright ¿O quieres acabar como tu predecesor? Además a partir de hoy Voy a restringir el acceso a las zonas oestes A la zona oeste Ignora todas las peticiones de información sobre G Que vengan desde la central Los trajeados no han hecho nada por el proyecto Acceso no autorizado detectado Detectado el uso del herbicida Por un empleado no autorizado Dos cuatro cincuenta y uno Wayne Lee Vale Esto todo ya está Tenemos el acceso Nos podemos Pirar Qué locura chaval Vale Vale Hostia Munición nos hemos quedado sin ¿Qué pasa tío? La subfusil la verdad es que no es muy buena No os voy a engañar Y voy a guardar esto Y voy a sacar El lanzapepos Con las ignias Bueno las ignias Estas no están mal Las ácidas Pero pide polvo Así que nada Vamos a cambiar de munición Y me guardo la que sobra aquí Vale Bueno pues así Así andaremos de momento Lo cual es que tenemos Pólvora Tenemos aquí Tenemos un montón de hierbas Eso sí Que podría curarme Tranquilamente De hecho voy a llevarme esto Y si nos pegan una más Me curo Cuchillos tenemos aquí Bastantes también Vale Bueno no estamos tan mal No estamos tan mal La verdad Quitando la munición Que habrá que salir por patas O incluso puedo pillar Mientras no tengamos munición de pistola Puedo usar la del subfusil Y además las tiramos con esto Pero bueno Eso para el siguiente episodio Porque vamos a dejarlo por aquí Ha salido episodio largo Pero hostia Hemos conseguido ya El pase de nivel 3 Que podemos ir a la zona A la zona este creo que era No a la zona oeste Y luego nos queda aquí también El disyuntor este Con el panel este Que hemos cogido Así que está guay Tenemos cosas para hacer Así que nada Espero que Estemos aquí De vuelta con todos Y que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós